¡Prasas arriba, eh! ¡Prasas arriba! ¡Prasas arriba! ¡Prasas arriba! ¡Y tiene que ser muy rápido! ¡Prasas arriba! ¡Ahí! ¡Y rápido, eh! ¡Venga! ¡Me cago en la caja! ¡Dias! ¡Joder, rápido! ¡Me la has soltado! ¡Qué gozo! ¡Oh! ¡Pilla Leo! ¿Bajas tú o qué? ¿Dónde está? ¿Se le ha tragado? ¿Dónde está? ¿Ha salido por ahí? ¿Ha salido o no? ¿Ha salido?